My life is music, the mixtape, Luis el diamante Tu sabes, te voy a explicar como es ella, diferente Ella me dice, Luiso, me gustan como tú Que tengan piquete, papi, pelo largo como tú Oh yes, baby so fresh Me gusta la vestimenta y también como te ves Ella me dice, Luiso, me gustan como tú Que tengan piquete, papi, pelo largo como tú Oh yes, baby so fresh Me gusta la vestimenta y también como te ves Ella es diferente, pero indecente, le gusta la hierba pero que sea de la verde De todas las noches ya ninguna se pierde, de esta nena me convierte en su paciente Cuando estoy enfermo, me da su cura, se me siente si me dice apretame la cintura Ella me dice que esta fuera es lo normal, y yo le digo que se ve fenomenal Ella me dice Luiz o me gustan como tú, que tengan piquete papi, pelo largo como tú Oh yes, oh yes, baby so fresh, me gusta la vestimenta y también como te ves Ella me dice Luiz o me gustan como tú, que tengan piquete papi, pelo largo como tú Oh yes, baby so fresh, me gusta la vestimenta y también como te ves En su mirada, te puede derritir, se mete dos copas de vino y te chupa hasta el vivir. Campeona, maestra de gimnasia, te hace un movimiento que te manda para Asia. No le gustan los hombres pelaos, los bigotús, ni los cari pelaos. No te duermas en ese lado, le gusta el centro pero bien parqueao. Ella no mete mis ocios si no estás afeitao. Ya tú sabes, muy pana. Luisa el diamante en la casa. My life is music, the beat thing. Blau, blau. Free City. Representando. Ella me dice Luiso, me gustan como tú. Que tengo piquete pa' pipelo largo como tú. Oh yes. Baby so fresh. Me gusta la vestimenta y también como te ves. Ella me dice Luiso, me gustan como tú. Que tengan piquete pa' pipelo largo como tú. Oh yes. Baby so fresh. Me gusta la vestimenta y también como te ves. Yeah. 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 Gracias por ver el video.